Me llama el raro de tu guardia Mira, 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 está como quemado La parte de atrás Sí, sí, está como quemado Voy a dejarlo Buenas noches En esta ocasión estamos en el psiquiátrico de Cheste Un lugar que quedó abandonado hace unos 30 o 40 años Y en el que murieron más de 30 niños y niñas ¿Cómo estáis, chicos? Yo Ya ha caído prácticamente La noche queda en aproximadamente unos 10 minutos Para que sea completamente de noche Y la verdad es que Da mucho calor Cada vez da más miedo O sea, se empiezan a escuchar más ruido Va cayendo la luz De hecho, es que hace nada Hace unos 2 minutos Estos dos han escuchado un ruido por allí como una piedra Y se han ido cagando leches a buscar ¿Qué coño era? Yo me he quedado quieto Porque yo no sabía qué coño hacer Cualquier ruido Que escuchemos dentro de este lugar Nos va a dar bastante miedo La verdad Y de día De día esto no da miedo Pero de noche la cosa cambia Ya sabéis De día también Sí, de día ya me da el carré De día me da miedo Vamos a ser sinceros Pero de noche me cae Bueno chicos Vamos a empezar Vamos a entrar Espero que os gusten estos vídeos Valoradlos Lo mejor que podáis Porque ya es un esfuerzo muy grande Lo que nosotros estamos haciendo por vosotros Así que vosotros Pues lo mismo Me dais like Y todos te dices Vamos para allá Y coño Así me compras el coche Así te compro un coche Así le compro un coche Vale Que no tengo coche Ojalá le pudiera comprar un coche Ojalá Ya va entrando la noche ¿Qué tal Leathers? Hostia ¿Qué es esto tío? Que me muero Me muero Aquí hay que andar Con pies de plomo Porque está todo esto lleno de mierda Lleno de mierda ¿Qué tal tío? Pues muy bien Vamos para adentro Vamos para adentro Hostia hay un cazo de tronco aquí en medio Bueno chicos Está toda la entrada ¿Vale? Que después iremos por todas esas zonas ¿Qué coño es eso? Escúchame Estoy escuchando algo Como una especie de viento En mi ojete De verdad te lo digo Lo jodido de esto No es que hayamos venido A un sitio abandonado de noche Que ya de por si da miedo Sino que esto ¿Vale? Todo esto Salió en cuarto milenio Como uno de los sitios Más peligrosos Y más paranormales Que han existido Que existen aquí En España Mira esto ¿Qué es? El pasillo este ¿Qué pasa con el pasillo? Mira Hostias Por aquí es súper difícil Bajar porque Se ha caído todo ¿Tú no quieres entrar Ciro? No ¿Por qué no quieres entrar? ¿Pero vas a entrar o no? ¿Lo dices en serio? Sí ¿Te vas al coche? ¿Te vas al coche? No ¿Te vas al coche? Pero ten cuidado ¿En serio? Que tampoco quiero darme solo en el costo Da igual Ciro, escucha, tranquilo Que estamos todos Claro, voy con vosotros Entramos por aquí, Manu ¿No te quedas en el coche? No ¿Qué te da más miedo? ¿El coche o esto? No, es que no Tampoco quiero darme solo, ¿sabes? Bueno, como os decía En este lugar Rubén Rubén ¿Cuántos murieron aquí? ¿Cuántos niños? 30 o 40, ¿no? Sí, por ahí Aproximadamente ¿Te vas al coche seguro? Sí ¿En serio? Sí Que no saben si formen 30 o 40 Pero que no es por los niños Es que no quiero entrar Ciérrate el coche ¿En serio? Ciro, tío ¿Pero ciro, tío? ¿En serio? Escucha, Ciro Espérate que acabe el capítulo este Que vamos hacia allá Y te sales por esa puerta O sea, quiero decir Hemos venido hasta aquí Ahora ya quédate, ¿no? Va Quédate con nosotros hasta allí Quédate un ratito, tío Y luego ya te vas Claro, luego si quieres Te metes en el coche Y sí, dejas el coche abierto No ¿Pero por qué cerra? Y si vamos corriendo Vale, vamos para allá Va, escucha, Ciro Tranquilo Tranquilo, Ciro Por favor Ciro Ciro, escúchame Si tú me das miedo Me voy a acojonar Demasiado Que te quede claro Por Dios Bendito cagado Escúchame Yo no quiero ir al último Rubén, deja de pasar No, quédate al último No, unos huevos Hostia, yo por ahí no voy, ¿eh? Juan, que tú Si puedes escogerme en el coche Cállate, cállate, cállate Fijaos en el pasillo No se ve el punto final Pasa primero Escuchadme Escuchadme, ahora en serio A partir de ahora A partir de ahora Escuchadme, por favor A partir de ahora Tomároslo todo en serio Fuera gilipolleces El que haga una gilipollece Se lleva una hostia Ponte primero ¿Por qué? Coño, porque así va a ver Vení, pero tío Hay que entrar en cada habitación Vale, hay que entrar Rubén, Rubén, Rubén Toda la parte de afuera Hostia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, no sabía si Decírtelo o no Pero bueno Es que no me gustan mucho Otra vez con Iván ¿Qué suena? ¿Qué es eso? Ahora en serio ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un avión, ¿no? ¿Es un avión? Mira qué mal rollo Sí Uff Vamos para allá Y cago Vale Escucha, cero, en serio Esto, esto ¿Quiero salir de aquí? ¿Esto luego no lo saco en el vídeo? Que me da igual que no lo saques en el vídeo Como si sacas lo que quieras Porque quiero salir de aquí Punto Vale Hostias Rubén, por favor No digas tonterías No se enfoca Joder, ¿por qué no enfoca, tío? Me pongo yo por delante Para que se enfoque Rubén Ven, Rubén Mira todo esto Hostias ¿Estamos en un segundo piso? Sí Esto es un segundo piso, eh Pues hay que concluir algo No, no Si me voy solo Escucha, escucha Acompáñale afuera Y ahora vuelves Claro, sí Te esperamos por aquí Sí, sí Aquí, aquí, aquí te esperamos Va, hasta ahora Va Daos prisa, por favor Daos prisa Ciro Tranquilo, tío De verdad Vamos a ver esa parte de allí Por favor, baja el tono Joaquí, baja el tono Joaquí Vas a ser famoso ¿Qué se siente? Ahora mismo estoy acusado Esto es lo único que me inspira un poco de confianza Ya te lo estoy diciendo en serio Voy a ir a la vez Si no fuese porque estoy grabando Me iba para el coche Un segundo, ahora en serio Vale Ahora hay que tomarnoslo en serio Somos tres Hemos reducido el número Dos Somos tres ahora Sí Vamos a relajarlo un poquito Es que mira, 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 mira Mira cómo se parece que sea de día Cuidado, cuidado, cuidado Esto es súper hondo A ver, ahora os cuenta que están las Todas las ventanas abiertas O sea, me refiero Están todos subidos Si fuese de día No se vería la linterna Vale, pero ven por aquí un poco A ver si nos vamos a perder No nos vamos a perder Venga, ven Shhh No sé Es como una habitación Pero que esto estaba Vente, vente Son baños, tío Vamos a estar ahí Los puntos baños del psiquiátrico Sí, vamos a estar ahí Parecía sano ¿Qué va a ser sano, tío? ¿Estás tonto? Ya ha caído la noche Sí Eh, bueno chicos Estamos esperando a que venga Vipla Ey Esperamos aquí, ¿no? Sí, esperamos aquí, sí ¿Cómo estás, Revers? Pues muy bien, la verdad ¿Qué tal estáis, chicos? Bien, grabando ¿Estás quedado? Vipla, vengo por ahí ¿Viene ya? ¿Viene ya, Vipla? Viene ya Ey, hostia ¿Vipla, ya? Has tardado un poco, eh Sí Más de lo que yo he pensado ¿Estás bien? Sí, sí Estoy un poco acojonado Pero sí ¿Has visto? No has visto ninguna habitación, ¿no? No, no he mirado dentro Vale ¿Continuamos? Sí Eh, ¿cómo está Ciro? Pues está asustado ¿Qué es eso? Las bañeras Ah, las bañeras de las fotos Las bañeras de las fotos Las bañeras de las fotos, Vipla Me cazan todo Escucha, escucha Son bugas bañeras Ey, ey, ey Rubén, Vipla Aquí en Cuarto Milenio Decían que obligaban a los niños a bañarse Sí Que los agarraban y los bañaban Que los agarraban Que literalmente los agarraban Son putas bañeras, ¿eh? Se ponían por aquí las enfermeras Y los bañaban aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, me cago ¿Qué te ha pasado? He escuchado a una rata ¿Una rata? ¿Hay ratas aquí? Sí Joder Las bañeras Estos son las habitaciones Ya ves Hostias Ya ves Estos son los agujeros Mira qué putas ventanas Los agujeros Mira el típico borde de madera Hostia Son los agujeros ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Como el que hemos visto antes Hostia Fijaos en la zapatilla Manuel Está doblada Eso es Eso es que se ha quemado Quita, quita, quita Quita, quita Se doblan Estoy flipando Los baños, tío ¿Qué? ¿Qué dices? Graba Grábame Grábame Enfoca Un puto muñeco ¿Es un muñeco? Hostia, me sigo una mano, tío Me dio un zapato Me llama el raro de tocarlo Mira, mira, mira Está como quemado La parte de atrás Sí Sí, está como quemado Voy a dejarlo ahí Bueno, chicos Hasta aquí la primera parte Del psiquiátrico de Cheste Si queréis ver La siguiente parte La que, obviamente Miraremos todo lo que hay Después De ese pasillo Infinito Dadle like al vídeo Comentad Compartidlo Apoyadnos en esto Y mañana Tendréis El siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!